Muy bien clase, vamos a la mitad de nuestro proyecto de reducción de energía, veamos como lo han hecho, excelente, muy bien, oh, muy impresionante, gracias maestra Johnson, nuestra casa tiene energía solar, así que no quemamos combustible fósil, están haciendo un gran trabajo al reducir su impacto ecológico en casa, y si siguen así, definitivamente ganaremos el reto de esta al veneroso volar, y podremos escoger nuestra vida. ¿Qué es lo mejor, este pequeño? Oh, Icon, veo que no has hecho ningún progreso, insisto, en corazón, haz tu parte, ¿no te interesan los osos volares? No, 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 yo pierdas que los polares, ¿qué cosa odias a los osos volares? ¿Estás en contra de ellos? Oh, me encanta, congenial, no, 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 no. Mesa social por la ventana.